Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Salvador Nasralla asegura que tienen 72 votos que darían presidencia del Congreso a Luis Redondo y pide a tres disidentes de libres sumarse a la ola de la alianza. Roberto Contreras y Omar Menjíbar se apapachan, fuman la pipa de la paz y ahora definirán reparto del pastel en la comuna San Pedrano. Recuento de votos del Tribunal de Justicia Electoral de Casin, su alcaldía, al actual Edil de San Antonio de Flores en el Paraíso, al ganar el candidato liberal. El COEP califica de improcedente, ilegal, irreparable el decreto que otorga jugosas prestaciones a altos funcionarios, aprobado en el Congreso y ejecutado por el gobierno. Las negociaciones para fijar el nuevo salario mínimo quedará en manos del gobierno de la presidenta electa, Xiomara Castro, pues los términos no ajustan para los acuerdos. Juez de Jurisdicción Nacional ordena juicio oral y público para el capitán en retiro Santos Orellana y para el alcalde de Talanga, Ruzbel Avilés. Los titulares fueron presentados por tarjeta de crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 12 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el Internet de 40 megas de Claro Hogar. Este miércoles el presidente del partido Salvador de Honduras, junto a los diputados electos, a excepción de Luis Redondo, ratificó que tiene asegurados 72 votos para un gira redondo como el virtual presidente del Congreso Nacional y exhortó a la disidencia de tres diputados en Libre a sumarse a la candidatura de Redondo para cumplir el pacto suscrito con Libre y la presidenta electa. Aunque existen diputados de Libre que se mantienen alejados de la idea de apoyar a Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional, desde el partido Salvador de Honduras ya dan por hecho que su diputado electo por Cortés se convertirá en el próximo titular del poder legislativo al tener seguros, más votos de los que necesita. Luis Redondo tiene por lo menos 72 votos de los 65 que se ocupan, o sea que tiene 7 en exceso. No solo tiene los 10 votos de la bancada del partido Salvador de Honduras, sino que también tiene una gran cantidad de votos del partido liberal y por supuesto la mayor parte de los votos del partido Libertad y Refundación. El líder del PSH no especificó que parlamentarios electos de los partidos nacional y liberal van a apoyar a su ungido, pero dejó claro que no existen dudas sobre qué Redondo sellará con éxito el acuerdo pactado con el partido libre, pese a que hayan cabildeos de otros congresistas que pretendan frenarlo. No va a venir algún hombrecito que ha estado antes en el Congreso a intentar cambiar la voluntad de un pueblo y a violentar el derecho humano que tiene la gente de poner a la gente que quiere. En ese aspecto, llamó a los tres indecisos de Libre que ya expresaron públicamente su desacuerdo con Redondo a que se sumen a respaldar a quien ya goza de un exceso de votos para alzarse la banda como presidente del Congreso Nacional. No hay manera que tres personas se vayan a terminar oponiendo. Finalmente yo anticipo que los 50 de Libre van a votar por Luis Redondo para diputado, por eso digo Luis Redondo es el virtual presidente del Congreso de Honduras. Del mismo modo, Nasralla expresó que el Partido Nacional queda fuera de la jugada porque al tener 44 diputados dependerá del Partido Liberal, el cual estaría dividido en varias facciones, concluyó. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el Internet de 40 megas de Claro Hogar. Mientras Salvador Nasralla y la cúpula del partido confían a pie juntías en el apoyo total de los diputados de Libre a Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional, todo apunta que la última palabra sobre esta decisión se tomará los días 18 y 19 de enero cuando se reúnan los 50 diputados electos de Libre y la cúpula de esta institución política. Luego de días de agrias discusiones en menos de una hora y de un plumazo se superan las diferencias por la conducción de la Alcaldía de San Pedro Sula. Yo creo que hay un acuerdo de caballeros entre don Roberto Contreras, entre Omar Mengíbar y Julio Hugo Montesi. De momento un problema menos para el próximo gobierno y el Partido Libre, que tiene una costura mucho más complicada por desenredar con la elección del presidente del nuevo Congreso Nacional. Bueno, vamos a tener esta noticia más adelante sobre los acuerdos preliminares entre el señor Roberto Contreras y Omar Mengíbar en lo que corresponde a la Alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula. Antes, seguimos con esta temática de mucha importancia referente a la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República y la expectativa que hay en toda la República sobre el futuro presidente de este poder del Estado. Pese a dar en principio la impresión de no estar de acuerdo con la designación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional, el diputado electo por el Partido Salvador de Honduras, José Mateo, Matiu ratificó su apoyo a su compañero de bancada. Se especulan muchas cosas y no son reales. El respaldo para Luis es completo. No hay ninguna ambición personal de estar en ningún cargo de nada. Simplemente, sí, que nos dé la palabra cuando la pidamos y podamos poner las mociones. Matiu señaló que una vez instalados en el hemiciclo van a legislar a favor del pueblo. La diputada electa por el Partido Salvador de Honduras, Suyapa, Figueroa, manifestó que si bien es cierto el diputado de Libre, Jorge Calix, tiene el derecho legítimo para buscar la presidencia del Congreso, él debe reflexionar y apoyar a Luis Redondo porque este ya tiene los números para ser el nuevo titular del Congreso. Yo creo que esos intentos tarde o temprano va a tener que dejarlos porque hay un acuerdo, hay un respaldo de la dirigencia de Libre también hacia Luis Redondo. Así que, ni modo, él va a tener que aceptarlo. Yo creo que antes de que ocurra ya la elección del Congreso, él va a caer en cuenta de que no tiene otra alternativa más que apoyar a Luis Redondo para presidente del Congreso Nacional. Figueroa aseguró que debe prevalecer el pacto que se hizo por Honduras. El designado presidencial electo Salvador Nasralla aseguró que no influirá para que su esposa y diputada electa por el Partido Salvador de Honduras, Hirosh Calvir, integre la junta directiva del Congreso Nacional. Yo no pujo por absolutamente nadie. Una cosa es que ella sea mi esposa y otra cosa es que ella, el pueblo hondureño, la haya favorecido con el voto. Ahora, yo voy a poder meter cosas, obviamente, le voy a decir, mira, conviene meter esto, mételo, consensuarlo con tu bancada. Yo en este momento soy vocero de la bancada. Una vez que Luis sea electo presidente, Luis se encarga de ellos. Nasralla manifestó que la inclusión del BIR dependerá de Luis Redondo y el Partido Libre. La abultada derrota en las elecciones generales y las controversias en el conteo a nivel legislativo mantienen al Partido Nacional dividido y en esta ocasión la diputada Gualesca Zelaya reveló que en su institución política mandaban al congelador a quien se saliera de la línea partidaria. No nos podemos quedar callados porque ese ha sido el problema del Partido Nacional, que hemos sido cobardes y hemos abachado la cabeza porque solo refrigerador nos recetaban. El que se salga de la línea va para la refri, el que se salga de la línea va para el Polo Norte, el que se salga de la línea entonces vivimos bajo un terror, un temor y una amenaza que yo ya se lo digo, a mí ya no me interesa porque yo no le tengo miedo absolutamente a nadie. Nosotros no nos podemos quedar callados. Zelaya pidió la renuncia de Kelvin Aguirre porque asegura favoreció a grupos de poder en los comicios generales, además cuestionó la elección de Erasmo Portillo como diputado al Congreso. Alguien que solo trabajó dos meses, tres meses, que hizo encima de todo, su publicidad la hizo con el tema de las becas 2020. Yo no lo vi sacar a él un peso de su bolsa para darle una beca o a menos que aquí haya alguien que le haya regalado una beca. Ese es un programa presidencial y todavía tiene una prohibición. Usted no puede hacer campañas de los recursos del Estado porque eso es llevar ventaja. De los tres más inflados que hubo en esas planillas en su orden fue Evaldías, Pedro Chávez y Erasmo Portillo. Erasmo Portillo es del fin del señor Juan Orlando Hernández Alvarado porque él lo puso. Es yerno de un designado presidencial de Ricardo Álvarez. Vález Cacelaya reconoce que estas declaraciones le pueden traer repercusiones pero dice no importarle porque no ha cometido delitos como otros por allí. Y a propósito de delitos, tres personas más han sido capturadas imputándosele haber cometido delitos electorales en las pasadas elecciones generales. Antes de nuestra sección de tecnología Jennifer Girón nos habla acerca de Rainstick, un método que recicla agua mientras te duchas para reducir el desperdicio y la energía. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Hoy en día, 10 minutos en la ducha equivalen a 100 litros de agua aproximadamente, pero con tecnología se espera evitar el desperdicio de este líquido. Rainstick es una nueva ducha inteligente habilitada para Wi-Fi que le permite ahorrar agua y energía mientras duplica el flujo. Es circular, lo que quiere decir que en lugar de que el agua fluya hacia la persona, recicla y reutiliza el agua hasta seis veces antes de dejar que se drene. Además de eso, también elimina la suciedad y el cabello y también limpia el agua. Este proceso ocurre en tiempo real y no crea un retraso al lavar. Además, el agua de cada sesión no se transfiere a la siguiente y puede cambiar el Rainstick al modo tradicional cuando lo desee. Usando esta tecnología, Rainstick ahorra un promedio de 80% de agua y energía en comparación con una ducha tradicional según sus fabricantes. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Las diferencias entre Omar Menjibar y Roberto Contreras, funcionarios electos de la comuna San Pedrana, parece que han sido zanjadas, ya que este mediodía ratificaron que cumplirán con los acuerdos establecidos para que Contreras asuma la alcaldía de San Pedro Sula, siendo uno de ellos la renuncia de Rolando Contreras como alcalde y Omar Menjibar como vicealcalde. Con abrazos y apretones de mano, Roberto Contreras y Omar Menjibar, vicealcalde electo de la comuna San Pedrana, ratificaron el acuerdo que surgió en el mes de noviembre para que Contreras asuma la alcaldía. Y ese acuerdo implica que don Roberto Contreras será el alcalde de San Pedro Sula porque por eso votaron los sanpedranos, a pesar de que quien aparecía en la papeleta era su hermano don Rolando Contreras. El sanpedrano ejerció su voto sabiendo, es un voto informado, pocas veces ocurre eso, un voto informado en el que el ciudadano y ciudadana sanpedrano sabía que estaba votando por Rolando Contreras para que Roberto Contreras fuera el alcalde. Y eso, así va a ocurrir, Roberto Contreras va a ser el alcalde y eso implica que don Rolando Contreras al igual que yo, Omar Benjíbar que fui elegido vicealcalde presentemos una renuncia. Según los funcionarios electos es natural que ocurran algunos inconvenientes pero las tres fuerzas políticas que gobernarán en la alcaldía sanpedrana, Libre, el PSH y el movimiento independiente de Contreras acordarán lo más conveniente porque es parte de los acuerdos. Hemos llegado a la conclusión que definitivamente estos acuerdos se van a cumplir el día lunes y nosotros ahora lo que estamos haciendo es la integración de los equipos de trabajo. Sí, definitivamente hemos llegado a un consenso y a un acuerdo ya muy pronto nos vamos a reunir también con el PSH con Julio Montesi respecto a lo que serán las direcciones y cuáles serán las partes de la gerencia que vamos a administrar. El coordinador departamental en corte del Partido Libertad y Refundación considera que los impases que han surgido aparentemente vienen de grupos externos que buscan dividir y crear su sobra pero que están claros que los acuerdos se cumplirán. Claro, las bases de Libre están reclamando el espacio de gobernabilidad que se corresponde a Libre en cuanto a nadie está peleando una chamba ni tampoco estamos desesperados por cuestiones materiales pero sí claramente Libre también tiene un derecho a la gobernabilidad de la corporación municipal solamente estamos demandando que se cumpla también lo que se le ha prometido a Libre y es prácticamente el 50% de la gobernabilidad eso lo está exigiendo totalmente las bases y tienen que cumplirse los acuerdos. En medio de las diferencias aparentemente ya aclaradas los miembros de la comisión de transición del gobierno local entrante recibieron el informe de transición de las autoridades salientes. Le ha entregado un informe de transición más o menos creo que son 297 páginas más 36 anexos ¿verdad? Y esos anexos van en algunos contratos algunas de las políticas públicas el presupuesto el plan de arbitrios la matriz de proyectos en fin son 36 diferentes 36 diferentes anexos con el objetivo de que ellos puedan tener una mejor idea de lo que está pasando en la ciudad. Se espera tal como se había dicho que este lunes tanto Rolando Contreras como Omar Menjibar interpongan las respectivas renuncias. Luego del encuentro este miércoles entre Roberto Contreras y el vicealcalde electo de la comuna de San Pedro Sula Omar Menjibar ambos acordaron que la renuncia a los cargos tanto del alcalde electo Rolando Contreras como la del vicealcalde se concretará el próximo lunes y quedan aún por discutir los cargos administrativos que quedarán para libre y los que les corresponden al futuro al futuro alcalde. Yo creo que entre ellos hay más afinidades que divergencias. Hay más convergencias. Por lo tanto hay pequeños detalles que quedan afinar básicamente de la de la cuota de la administración pública que debe manejar el partido Libertad y Refundación como producto del acuerdo de unidad aquí en San Pedro Sula. La manzana de la discordia en este caso es la repartición de los cargos en la comuna San Pedrana pues Omar Menjibar condiciona su renuncia hacia su partido libre le entregan el 50% de los cargos de la comuna y pide entre otros puestos relevantes seis gerencias la de participación ciudadana y servicios comunitarios gerencia de infraestructura gerencia de competitividad gerencia legal gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales y la gerencia de deportes. Bueno han llegado han llegado acuerdos Omar Menjibar y Roberto Contreras no obstante de el el debate tenso que se produjo en la mañana entre estos dos importantes dirigentes políticos del país Luego de días de agrias discusiones en menos de una hora y de un plumazo se superan las diferencias por la conducción de la alcaldía de San Pedro Sula Yo creo que hay un acuerdo de caballeros entre don Roberto Contreras entre Omar Menjibar y Julio Hugo Montesi De momento un problema menos para el próximo gobierno y el partido libre que tiene una costura mucho más complicada por desenredar con la elección del presidente del nuevo Congreso Nacional El 21 de enero podemos decir tendremos junta directiva provisional y el 23 junta directiva en propiedad del Congreso Nacional y vamos rápidamente a definir la agenda legislativa en beneficio del pueblo hondureño Pero quienes conocen las habilidades políticas del coordinador del libre Manuel Zelaya para abrir operar costurar y curar estas heridas creen que solo él puede en un solo encuentro con sus 50 diputados decidir quién moverá los hilos del poder legislativo En política lo único que cabe es la negociación política en este sentido hay intereses muy fuertes no nos cabe la menor duda que un lobo jugado un lobo viejo como es Manuel Zelaya Rosales sabrá dilucidar este problema Pero algunos profesionales del derecho son del criterio que la mejor vacuna para no caer y padecer cada cuatro años de estas enfermedades de lucha de poder es ceñirse por lo que manda la ley y no por las negociaciones políticas Así las cosas es importante que todo este tipo de acuerdos que todo este tipo de cosas se regulen generalmente de conformidad con lo que establecen los procedimientos legales para no estar el día de mañana en este tipo de situaciones Por ahora el asomo de crisis en la alcaldía de San Pedro Sula medio se disipó y la última palabra del futuro presidente del Congreso Nacional se podría conocer en cualquier hora del próximo martes 18 de enero cuando se reúnen los 50 diputados propietarios de Libre y los 50 suplentes con el coordinador Manuel Zelaya y la presidente electa Xiomara Castro justo para desenredar esta costura en un comunicado oficial el partido nacional informó que el diputado de Valle José Tomás Zambrano será el nuevo jefe de bancada en el Congreso Nacional asimismo anuncian que la próxima semana definirá su posición sobre formar la nueva directiva del poder legislativo además desvirtúan que alguno de los 44 diputados electos votara de forma indistinta a la línea partidaria como ha circulado que algunos estarían apoyando al diputado Luis Redondo propuesto por el partido Salvador de Honduras y avalado por las autoridades del líder bueno Tomás Zambrano Tomás Zambrano se convierte en el futuro jefe de la bancada del partido nacional ahora vamos justamente con Eduardo Reina el video que observamos hace algunos segundos el tribunal de justicia electoral realizó el recuento jurisdiccional de 58 juntas receptoras de votos en el nivel municipal de Tela Atlántida ha solicitado el candidato alcalde del partido liberal de Honduras contra la decisión de la elección del 28 de noviembre que sale electo el candidato alcalde del partido nacional de Honduras entonces ha pedido recuento de 58 juntas receptoras de votos Reina informó que el pleno del tribunal de justicia electoral ya tiene 18 sentencias de 93 recursos de apelación que se presentaron y la darán a conocer en los próximos días las sorpresas del proceso electoral del 28 de noviembre no terminan el alcalde de San Antonio de Flores en el paraíso aún no cree que en el recuento de votos hechos por el tribunal de justicia electoral perdiera por 16 votos la alcaldía justo cuando le habían entregado la credencial que lo acredita como alcalde reelecto para un segundo periodo el sueño de Alex García de convertirse por segunda vez en alcalde de San Antonio de Flores en el paraíso se quedó en el recuento jurisdiccional en la bodega del tribunal de justicia electoral al salir favorecido el candidato opositor del partido liberal realmente nosotros ganamos por seis votos de diferencia al opositor ellos impugnaron ante el CNE un recuento de votos nulos y una verificación de acta a nivel de corporación municipal el CNE por decisión unánime inadmisible y sin lugar no obstante ellos apelaron ante el tribunal de justicia electoral García se siente afectado por el proceso que realizó el TJE ya que denuncia que la magistrada presidenta del TJE Miriam Barahona no tuvo que ser juez ni parte ya que el candidato opositor pertenece al partido liberal deja mucho que desear realmente es como cuando una persona salta lo amarran de pies y mano ve que le están robando y no puede hacer nada son situaciones que se dan y que no deben de suceder en un tribunal de justicia electoral el órgano de justicia electoral ha llevado a cabo seis recuentos jurisdiccionales en los municipios de Soledad Petoa y San Luis Santa Bárbara Mazaguara en Tibuca y La Lima en Cortés en el nivel municipal en estos han sido ratificados los triunfos del 28 de noviembre no así en el de San Antonio de Flores donde se revirtió el resultado a favor del candidato que impugnó este recuento de ayer del municipio de San Antonio de Flores pues todavía no ha llegado a sentencia hasta que la tengamos pues emitirá una decisión ya oficial del tribunal hemos ya prácticamente tenemos una cerca de unas 18 sentencias emitidas de los 93 recursos presentados Alex García recibió del Consejo Nacional Electoral la credencial que lo acredita como alcalde electo en San Antonio de Flores y en el máximo órgano electoral estarían a la espera de la sentencia del TJE pues tendrá que ser notificados oficialmente y formalmente al Consejo Nacional Electoral para efectos de conocer los resultados del mismo enmendar la declaratoria oficial de resultados electorales en los casos de que producto de este recuento cambie el vencedor o el resultado por su parte el candidato del partido liberal Pedro Starling no quiso referirse al caso ya que Telenoticias buscó su opinión sin tener éxito por su parte el candidato Alex García al sentirse afectado presentará el recurso de amparo ante la sala de lo constitucional en contra de la decisión del Tribunal de Justicia Electoral José Andino Telenoticias la dirección policial de investigaciones realizó este miércoles la captura de tres personas vinculadas a delitos electorales el primero se trata de Russell Dagoberto Cárdenas Gómez de 34 años Orestes Rocío Casula Vázquez de 35 años y Vanessa Lisset Hernández Aguilar de 26 años Hay que mencionar que las tres órdenes de captura fueron ejecutadas por investigadores del departamento de delitos comunes que han llevado a cabo toda esta serie de investigaciones en el proceso electoral la policía nacional antes durante y después ha estado apresto al ministerio público de esta manera técnica y científica y jurídica que es quien nos dirige el MP para lograr tener estos casos y remitirlos y que puedan producir esta orden de captura Asimismo el juzgado de letras de lo penal dictó detención judicial para Orestes Casula y medidas sustitutivas para Russell Dagoberto Cárdenas Orestes Rocío Casula Vázquez ha quedado con detención judicial La audiencia inicial quedó programada para el próximo lunes 17 de enero a la 1.30 de la tarde y el día de hoy en horas de la mañana también fue presentado a esta judicatura Russell Dagoberto Cárdenas Gómez acusado también por el delito de falsificación de documentos electorales que en esta ocasión pues quedó con medidas diferentes a la detención Por delitos electorales hay cuatro personas capturadas y hacen falta otras pendientes de ser ejecutadas La sala 3 del tribunal de sentencia de la Corte Suprema determinó este miércoles reprogramar el juicio contra Rafael Barahona exgerente administrativo del despacho presidencial durante el mandato de Manuel Salaya Rosales por suponerlo responsable de malversar caudales públicos Debido a una excusa médica presentada por la defensa técnica del imputado el mismo ha sido reprogramado por la sala que conoce este proceso Ha quedado señalado para el 30 de marzo y para el 1 de abril el desarrollo normal de este juicio oral y público para esta persona a la cual se le supone responsable del delito de malversación de caudales públicos un delito en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras Durante el desarrollo de este juicio oral y público se determinará si esta persona es culpable o inocente del delito por el cual nuevamente ha sido presentado ante la justicia hondureña La reprogramación del juicio fue a solicitud de la defensa tras presentar una excusa médica informando que Rafael Barabona está contagiado de la COVID-19 del virus de la COVID-19 El Consejo Episcopal Latinoamericano condenó el asesinato el pasado 9 de enero de Pablo Isabel Hernández líder de la etnia indígena Lenca agente pastoral oficial de la Iglesia Católica de Honduras director de Radio Tenan la voz indígena Lenca defensor de los derechos humanos e impulsor de la universidad indígena y de los pueblos en el departamento de Lempira zona occidental de Honduras junto con el pueblo hondureño la comunidad internacional los defensores de la vida y los derechos humanos exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este vil crimen así como el sometimiento a la justicia penal de los responsables y la inmediata ejecución de medidas de protección para los activistas del movimiento social ambiental y de derechos humanos de Honduras el presidente del comité de derechos humanos en Honduras Hugo Maldonado denunció este miércoles ser objeto de amenazas a muerte y no descarta la posibilidad de salir del país para resguardar su vida el mecanismo de protección realmente deja mucho que desear aquí primero hay que que lo maten a uno y después accionar le he puesto en conocimiento al mecanismo sobre la situación de nuestra seguridad hostigamiento seguimiento de vehículos permanentes etcétera que ya no hayamos que hacer de repente nos va a salir que tenemos que irnos del país porque yo no quiero dejar huérfanos a mis hijos que todavía son menores de edad y a tal extremo que me ponen la cabeza en una bandeja eso ya me indica situaciones que me están pensando realmente y no pienso en mí sino en mi familia que no puede quedar en esta situación así Maldonado lamentó la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en el país y que instancias como el mecanismo nacional de protección no efectúen acciones prontas y contundentes para proteger la vida y labor de los defensores más adelante aquí en el noticiero líder congreso nacional actuó fuera de la ley al aprobar reforma para favorecer altos funcionarios con prestaciones según el consejo hondureño de la empresa privada COEP antes en nuestra sección de educación financiera te indica la importancia de realizar un presupuesto realista de los gastos para todo el año incluso gastos menores a fin de mantener las finanzas anuales sanas educación financiera es presentada por Banpaís este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís lleva una vida acorde a tus ingresos un tip que se sugiere es que se viva por debajo del nivel de ingreso es decir no te gastes todo para que te permitas ahorrar invertir y crecer financieramente es hora de usar Excel los expertos invitan a desempolvar los conocimientos de Excel ya que lo consideran una herramienta muy útil para detallar las entradas y salidas de dinero 3 aprende a usar el dinero si todos utilizamos dinero debemos saber cómo funciona cómo crece cómo se deprecia y cómo se paga por usar el dinero de otros educación financiera fue presentada por Banpaís divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís el precio del café es presentado por Invesa nuevo fotón TM diésel completamente equipados con tus tarjetas El precio del café fue presentado por Invesa. Nuevo fotón TM Diesel completamente equipados. Después de un análisis jurídico, la Gerencia de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada concluye que el pago de auxilio de cesantía a los funcionarios que forman parte del servicio excluido y que no están dentro de la excepción expresa establecida en el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil es improcedente y puede generar responsabilidad civil, administrativa e incluso penal para los funcionarios que ejecuten y reciban dichos pagos. Según el COEP, el pago de cesantía solo procede en aquellos casos en donde los servidores del Estado hayan pasado a formar parte del servicio excluido por ascenso y hayan desempeñado un cargo con un grado inferior. También el análisis del COEP concluye que el Congreso Nacional ha actuado fuera al margen de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual manda que en forma anual se aprueben las disposiciones que regulen la planificación para la ejecución de los ingresos y egresos del Estado para un determinado ejercicio fiscal, y no para aprobar normas que reformen disposiciones establecidas en leyes especiales de vigencia indefinida que tienen por objeto regular las actuaciones de la administración pública en sus distintas actividades, como ser la Ley de Servicio Civil. Para la empresa privada ha sido una mala práctica en el Congreso Nacional, por lo que deben interponerse las acciones legales pertinentes como ser la acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones que alteran el espíritu de las reglas de la ejecución de los ingresos y egresos del Presupuesto General de la República, reformando leyes administrativas especiales de vigencia indefinida, lo cual se constituye en un exceso de las atribuciones del Congreso Nacional. Similar opinión sustenta la diputada electa del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, al sustentar que es un último zarpazo a la debilitada institucionalidad en estos últimos 12 años. Y hoy han construido un pacto, tal vez no tanto de impunidad, pero de corrupción, porque definitivamente no es una práctica, la ley no establece que se puedan dar prestaciones a los ministros. Son empleados de confianza y saben que cuando terminan su periodo se van. Tenemos compañeros como el doctor Mateo, que fue ministro, y ellos jamás se les ha hecho este tipo de remuneraciones. Según Mena, todas estas determinaciones del gobierno de Juan Orlando Hernández son revisables y reparables. Y después del 27 de enero, el próximo Congreso Nacional no sólo revertirá estas medidas, sino que procesará la información necesaria para deducir las responsabilidades penales o administrativas que deriven de estos actos. La decisión del gobierno de indemnizar con prestaciones y otras prebendas a los altos funcionarios, entre ministros y viceministros, no es compartida por todos los funcionarios de la actual administración. Hoy el subdirector de Lina dijo que no haría uso de esa disposición por ser ilegal y poco ética, en tanto los expertos insisten en la ilegalidad y que esa acción es reparable. No está haciendo nada para ver de qué manera... El subdirector del Instituto Nacional Agrario Ina Darwin Calix se desmarcó de sus colegas funcionarios al calificar el cobro de prestaciones laborales como antiético, ilegal y desleal. No puede ser, esto es algo desleal, pues aquí sinceramente no sé por qué en este país pasan estas cosas, pero todos tenemos claro, al menos yo que estoy en la cola de los funcionarios, estoy claro, mis derechos que me corresponden, ya lo dice la ley, que es lo que me corresponde, pero en ningún momento se habla de prestaciones, al menos si salieran diciendo que a su servidor le van a dar las prestaciones, no las acepto. Aclara que sus derechos adquiridos sí los cobrarán, no así las prestaciones que no están en la ley para funcionarios del servicio excluido. Sin embargo, el gobierno se ampare en autorizar prestaciones laborales para secretarios y subsecretarios de Estado en las disposiciones del artículo 133 del Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2022, las cuales indican que los servidores de la administración pública que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederán indemnizaciones. La disposición aprobada en la ley de presupuesto en el Congreso Nacional solo demuestran que en ese poder del Estado se legila a favor de intereses personales y partidarios. Aquí se denota realmente la asimetría que hay entre ver las necesidades del pueblo y de un Congreso Nacional representante de sus propios intereses personales, particulares y familiares. El artículo mismo establece que el presidente de la República es el que determina si realmente el secretario, el ministro o viceministro en su momento o aquellos servidores públicos son aptos para poder recibir en su momento una liquidación. Para el integrante de la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno, Bonoé Pino, se trata de otro acto irregular e ilegal de las actuales autoridades. Tratando de violar la ley de servicio civil que señala que los puestos de confianza, como son todos aquellos de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, no reciben ningún tipo de compensación de esta naturaleza. Y lo que hace es comprobar la serie de afirmaciones que se ha hecho del presente gobierno en el cual la falta de transparencia y la falta de ética ha sido una característica fundamental. Otros expertos sugieren la intervención de la Procuraduría General de la República en caso que la acción se concrete para recuperar esos recursos, mientras algunos funcionarios alegan que son derechos ganados y no pueden renunciar a ellos. Los representantes del grupo EMCO afirmaron este miércoles que el proceso de licitación y adjudicación para la ejecución y administración del sistema integral de inspección aduanal en Puerto Cortés, que ganó una de sus empresas, fue un proceso transparente con la participación de varias empresas. Tenemos dentro de nuestro grupo una política de respeto integral a la ley. Después de haber presentado las ofertas, hubo una serie de subsanaciones que se pidieron. Cumplimos en tiempo y forma con las subsanaciones. Entonces ya el equipo legal está haciendo las valoraciones del caso. Quiero hacer notar que fuimos invitados a ser partícipes de deveduría y no aceptamos porque siempre fue nuestro pensamiento, nuestra visión de país de que la licitación fuera una licitación pública internacional, ya que no fue así. Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada no participamos como devedores. Según los representantes del grupo EMCO, el equipo de Rayo CX fortalecerá la seguridad y agilización de procesos en la aduana de Puerto Cortés. De igual forma, los ejecutivos de Palmerola International Airport del grupo EMCO aseguraron que están de acuerdo en sentarse con las autoridades del nuevo gobierno para revisar el contrato porque no tienen nada que esconder. El mazonado y el que han dicho que quieren revisar el contrato. Nosotros fuimos los primeros que llegamos a decirles que estamos abiertos a hacerlo. No tenemos ningún problema, no escondemos nada. El contrato internacional del aeropuerto de Palmerola, para los que se nos ha olvidado. Ustedes recuerdan el accidente de TACA, desafortunado accidente en el año 2009, que el aeropuerto se cerró. En aquel momento un presidente tomó la decisión de cerrar Toncontin y decir que se hiciera en Palmerola. Entonces, no hay ninguna licitación de dedo, no hay ningún proceso oscuro, ni mucho menos, y nos fue ubicado un contrato en APP, en Asociación Público-Privada, donde el gobierno es parte de este proyecto, digámoslo así. Fleming explicó que hasta la fecha han invertido 123 millones de dólares y el gobierno 68 millones de dólares, más los 53 millones de la reconversión de la deuda con España, lo que significa que están 50 y 50 en el proyecto. Bueno, aquí hay una confusión. Es que esos 53 millones de dólares de la reconversión de la deuda con España es precisamente un beneficio que le otorgó el Estado español al Estado de Honduras. Por lo tanto, estos 53 millones de dólares deben sumarse a los que ya ha aportado el Estado para la construcción de ese aeropuerto. Esto de que el Estado ha puesto 50 y el grupo privado 50% de los recursos de esa obra, que por cierto es muy buena obra, eso no lo podemos negar. Pero no es cierto que hayan colocado o invertido en iguales partes el sector privado, en este caso PIA del Grupo ENCO y el gobierno. El Estado ha aportado más los recursos que dice Peter Fleming, los recursos que dice Peter Fleming, 68 millones de dólares, más los 53 que España convino reconvertir, que Honduras no se los pagara, pero que lo invirtieran en un nuevo aeropuerto. Las cosas deben quedar claras. La verdad que la infraestructura, el aeropuerto de Palmerola como tal, es una buena obra, que enorgullece a los hondureños, aunque falta una carretera por ahí, que hubiese sido primero, para evitar los riesgos de que esas rastras choquen con los vehículos livianos. La obra como tal es muy buena, pero hay que ser claros, el Estado ha invertido más que el grupo privado y las ganancias van a ser del grupo privado. Y eso es lo que reclamamos los hondureños, no que reclama este, aquel que reclamamos los hondureños. Seguimos con nuestra emisión noticiosa. El subdirector del INAH y presidente de la Asociación de Pescadores del Golfo de Fonseca exigió este miércoles al Congreso Nacional la ratificación del Tratado Bicentenario suscrito entre el gobierno de Honduras y Nicaragua, que garantiza la salida de Honduras al Pacífico y ratifica los derechos establecidos en la sentencia de 1992 en la Corte Internacional de Justicia. Lo que hemos venido pidiendo nosotros, pues, como una de las soluciones, como una de las alternativas a evitar la problemática, a evitar tanto secuestro de la naval nicaragüense, llevándose lanchas y pescadores también hondureños. Entonces, aquí pedimos también que realmente hagan lo que tengan que hacer en este sentido, porque es parte de buscarle una solución al problema, al conflicto que se ha venido manejando en el Golfo de Fonseca. Calix dijo que el Congreso hondureño debe imitar a sus homólogos de Nicaragua, que un día después de la firma ratificaron el tratado. Además, informó que más de 30 embarcaciones pesqueras están en poder de la naval de Nicaragua y que las multas para recuperarlas oscilan entre los 3 mil y 4 mil dólares. El incidente registrado este martes en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, cuando un pasajero de un vuelo de American se dirigía a Miami, se introdujo a la cabina del avión durante el proceso de abordaje de algunas lecciones que a criterio de la policía se tienen que enmendar. Es el instante en el que un pasajero se introdujo a la cabina del avión durante el abordaje del vuelo 488 de una línea aérea con servicio de San Pedro Sula hacia Miami. El incidente se registró ayer en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Aparentemente, el individuo, que fue retenido minutos después por la policía, ingresó para hacer un reclamo a la tripulación, provocando algunos daños a la aeronave. De igual manera, nuestros agentes se pudieron percatar que el comportamiento de esta persona era atípico y que supuestamente o probablemente estaba bajo la influencia de algunas sustancias, razón por la cual también fue trasladado hasta un centro asistencial para que recibiera la atención médica debida. Según la policía, el individuo además provocó golpes leves al piloto. Sin embargo, pese al incidente, aún esta mañana no contaban con una denuncia de parte de la aerolínea que tras el percance envió una aeronave de reemplazo a Honduras y el vuelo salió aproximadamente a las 11 de la noche con más de 100 pasajeros que ante la situación retrasaron su llegada a su destino. Como Policía Nacional tendremos sin duda alguna que revisar estos protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales con los otros entes involucrados en la seguridad y las mismas aerolíneas ya que esta persona había pasado los controles y ya se encontraba adentro de la aerolínea. Este era un pasajero que estaba viajando en esa aerolínea hacia Estados Unidos. Según la policía, el sujeto se le detuvo solo por el tiempo que la ley establece, pero ya se encuentra en libertad. Un juez de jurisdicción nacional resolvió dar apertura a juicio oral y público por los delitos de lavado de activos en contra del capitán en retiro Santo Rodríguez Orellana, su suegra y esposa, así como en contra del alcalde de Talanga, Ruzbel Avilés y cuatro miembros de su familia, entre ellos su esposa. El juzgado con jurisdicción nacional dictó auto de apertura a juicio oral al alcalde de Talanga, Ruzbel Avilés, y al excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, por el delito de lavado de activos. La decisión abarca también a la esposa y suegra de Orellana, igual a cuatro miembros de la familia del alcalde de Talanga, incluida su esposa Nancy Santos, excandidata a diputada suplente de Pedro Chávez. La primera es en la causa instruida para el ciudadano Ruzbel Avilés, también Nancy Santos Ríos, Bella Ríos, Faye Avilés y César Leiva. A estas cinco personas se les supone responsables del delito de lavado de activos y el juez que conoce la causa les ha dictado un auto de apertura a juicio, siempre con las medidas de prisión preventiva. Asimismo, se ha desarrollado y se ha dictado la resolución de otra audiencia preliminar, esta en la causa instruida para el excapitán Santos Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla. También, como en el otro proceso, se les ha dictado un auto de apertura a juicio. El Ministerio Público celebra la resolución del juez en ambos casos, en los cuales las pruebas que presentó demuestran el lavado de activos, afirma el jefe de comunicaciones. El primero contra el alcalde de Talanga, el señor Ruzbel Avilés López. Aquí la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico presentaron suficientes pruebas para poder demostrar el lavado de activos de más de 367 millones de lempiras. Otro de los casos que se ha abierto a juicio oral y público es en contra del excapitán de las Fuerzas Armadas, a quien el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, los acusó por el lavado de 238 millones de lempiras. Salomón Amador, abogado defensor de Santos Orellana, explicó a Telenoticias que respetan la resolución, pero no la comparten. Estábamos seguros que se iba a decretar un sobreseguimiento definitivo, en vista que la prueba presentada por el Ministerio Público, como es ese testigo protegido que faltó a la verdad, que fue contradictorio, que no fue contesta al interrogatorio de las partes, pues no le iba a dar el valor probatorio para que esta causa fuera elevada a juicio oral y público. Ambos casos serán remitidos al Tribunal de Sentencia para que asigne las salas donde se desarrollarán los juicios, para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. La Fiscalía General contra el Crimen, organizado en conjunto con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en el marco de la operación Fortuna II, ejecutó varios allanamientos en San Pedro Sula, en colonias como Los Castaños y Residencial Vía del Sol. Además, esta acción, que involucró inspecciones a algunos negocios, se extendió a Santa Rosa de Copán. El objetivo es desbaratar algunas estructuras ligadas a los hermanos Rivera Maradiaga. En esta operación lo que se pretende es a estos socios asegurarles 12 viviendas, 13 en San Pedro Sula, 9 en Santa Rosa de Copán, 25 vehículos, 16 sociedades mercantiles, así como también 55 cuentas bancarias y dar captura a 8 personas. Estas 8 personas se les ha establecido que efectivamente tienen vínculos directamente con los hermanos Rivera Maradiaga. Según Guzmán, de las ocho órdenes de captura ya se ejecutaron dos. En un comunicado que extendió el Ministerio Público de la operación Fortuna II, en donde dan cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, y se desarrollaron cinco allanamientos e inspecciones a negocios, y donde figura Santa Rosa de Copán en el comunicado. Los operativos de la lucha contra el narcotráfico llegaron a inspeccionar dos casas en la colonia San Martín y una venta de autorrepuestos. Empleados de la empresa aseguran que su jefe es honrado y una muy buena persona. Lo que le pedimos al gobierno es que se ponga la mano en la conciencia también, que no es solo cerrar el negocio, porque tenemos también familias que mantener, tenemos deudas, tenemos todo lo que tenemos que pagar en nuestros hogares. Y primeramente Dios que todo se aclare, porque solamente es una investigación ahorita. Excelente, buenos jefes para nosotros. Nunca jamás le hemos visto nada malo a él, porque él ha sido justo con nosotros y ha sido bueno, buen jefe para nosotros. Sí, solo es una investigación, nada más ahorita. Eso es lo que nos han dicho, igual como le digo, nosotros todos los empleados estamos tranquilos, porque sabemos con el tipo de persona que trabajamos, bueno, es una persona honrada, tranquila y lo vamos a apoyar, pues, una, porque no lo miramos solo como nuestro jefe, sino que ya los años que tenemos ya uno le toma precio como familia. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. A través de un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la defensora trans de Derechos Humanos, Talía Rodríguez, quien murió de forma violenta el pasado lunes 10 de enero. En ese aspecto, Naciones Unidas instó a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que contemple todas las posibles líneas, sin descartarlas de un crimen de odio o de represalias por su actividad de defensa de derechos humanos en favor de las personas LGTBI. Debido a la reactivación del COVID-19 y el número de contagios que se vienen registrando, el presidente del Consejo Hondureño, la empresa privada, confirmó que a partir de este día, el COEP abre nuevamente las puertas del triaje Juan Pablo II con apoyo de un grupo del sector financiero del país y del Consejo Empresarial de América Latina, Capítulo Honduras. Necesitamos la reapertura de nuestro triaje después de acondicionarnos siempre en los predios del bazar del sábado, pero aparte del bazar del sábado que sirve para los emprendedores todos los fines de semana. Señaló que en la primera etapa del triaje se invirtieron 150 millones de lempiras atendiendo a más de 150 mil hondureños a quienes les practicaron pruebas COVID-19, entregaron medicamento, hicieron uso de oxígeno, entre otros servicios ofrecidos de forma gratuita. Bueno, queremos recalcar, seguirá ahí operando el bazar del sábado, pero también se va a reabrir el triaje, el triaje con el financiamiento del COEP, de la CEAL. Así que no es que con la reapertura del triaje deja de funcionar el bazar del sábado. No, 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 no. Hay suficiente espacio ahí para que funcione el triaje y también los fines de semana le compren a los emprendedores. Una persona de 73 años procedente de Valle de Ángeles se convierte en el primer deceso de este 2022 a causa de la COVID-19 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Para este momento tenemos 27 pacientes hospitalizados, de los cuales solo 17 pacientes cuentan con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y los demás pacientes no tenemos reporte de vacunas y de ninguno tercera dosis. En este momento tenemos un incremento de 79.41% de ocupación hospitalaria. Tenemos lamentablemente una persona fallecida, para lo cual enviamos a sus familiares nuestras mayores condolencias. Carvajal aconseja al pueblo seguir aplicándose los protocolos de bioseguridad o seguir aplicando los protocolos de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y doble mascarilla, por cierto, lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Los enfermeros auxiliares de Honduras y la Secretaría de Salud acordaron este martes la contratación de 1.900 profesionales de la enfermería para fortalecer el personal sanitario que en primera línea lucha contra la pandemia. Bueno, en la Secretaría de Salud son un poquito más de 9.000 trabajadores los que están bajo la modalidad de contrato, pero nosotros hemos pedido como prioridad que por favor se prioricen enfermeras auxiliares, se prioricen médicos, se prioricen licenciadas de enfermería y personal que trabaja directamente con el paciente, no activistas políticos, porque ojo, estos activistas políticos no los necesitamos en el sistema de salud. La Secretaría de Salud se ha visto en muchas ocasiones como una agencia de colocación de chamberos y esto no puede seguir pasando. Necesitamos el personal que atiende directamente al pueblo hondureño y en ese sentido, nosotros hemos pedido que se le dé prioridad a estos trabajadores, porque en realidad son ellos los que han estado frente al paciente 24-7. Según Orellana, la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, firmó un documento donde la CESAR se compromete a quien el Presupuesto General 2022 se le dará prioridad a las enfermeras y otro personal sanitario que había quedado al margen al vencérsele sus contratos. Bueno, este miércoles continuaron las protestas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, para exigir la asignación de plazas y la recontratación del personal que elaboraba bajo fondos externos y a quienes se les acabó su contrato a finales del año anterior. Apoyando como Citra Medis, como Federación Militaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, a todo el personal que ha sido despedido de fondos descentralizados y fuerza Honduras, los cuales no han sido recontratados y en este momento es urgente que se recontraten debido a la situación que está pasando con lo que es la COVID-19, que se ha aumentado últimamente. El hospital del Tórax se está viendo ya de grandes problemas. Los protestantes exigen a las autoridades una solución inmediata en vista que la ocupación hospitalaria del Tórax ha aumentado considerablemente los últimos días y no se cuenta con el personal suficiente para atender la alta demanda de pacientes. El Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, recibió este día una ambulancia equipada al 100% para el traslado y atención primaria de pacientes. La donación y entrega de la unidad la hizo la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa con un valor superior a los 1.5 millones de lempiras. La comisión tripartita conformada para las negociaciones del salario mínimo será hasta el 18 de enero que conocerán los datos oficiales que servirán de base a la discusión y todo apunta a que la definición del nuevo salario quedará en manos del gobierno que presidirá la gobernante electa, Xiomara Castro. Por los vientos que soplan, el incremento al salario mínimo no será concertado antes de que finalice el gobierno. Este día se conoció que la comisión tripartita fue convocada para el 18 de enero. Ahí les entregarán los datos oficiales sobre inflación, devaluación de la moneda, crecimiento económico y productividad, que son los que inciden para tomar la decisión del ajuste salarial. Estamos esperando reunirnos el 18 de enero, que es cuando nos convocaron a una reunión, para presentarnos las cifras del INE. Una vez teniendo esto, nos vamos a sentar y vamos a platicar sobre el salario mínimo. Según el Banco Central, el hondureño perdió capacidad de compra al reportarse una inflación del 5.32% y una depreciación de la moneda del 0.96%. El sector obrero estima una productividad de casi un 3% debido al elevado crecimiento económico logrado en el 2021. En total suma un 9.28%. Es lo que se conoció. Extraoficialmente estaría solicitando de ajuste como mínimo el sector obrero. Son parámetros indiscutibles que deben de servir como base para partir de un acuerdo que, repito, debe, me parece que puede ser consensuado entendiendo la intención y la capacidad del sector privado. La pérdida de poder adquisitivo lo resienten los trabajadores que ganan el salario mínimo y quienes esperan un aumento acorde a la realidad inflacionaria que vive el país y que impacta en sus bolsillos. Una de las situaciones es de que, si usted se fija, la canasta básica está incrementando en un 100%. Ya nosotros con el salario que ganamos prácticamente no nos alcanza para lo que es la canasta básica. Ni el sector obrero ni el patrón no desean que se alargue la negociación mucho menos que se tome la decisión del nuevo gobierno. Por eso urgen se hagan las convocatorias necesarias y lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. Bueno, se produce una reacción de Rafael Barahona después de una noticia que hemos transmitido aquí en el noticiero estelar. Rafael Barahona ha sido imputado por el Ministerio Público y ante la noticia difundida dice que lamenta que se haya pronunciado de manera errónea la vocera de la Corte Suprema de Justicia al decir que por razones médicas se solicitó reprogramar juicio. Es o no es cierto, la reprogramación fue solicitada porque el Ministerio Público no había presentado la prueba pericial que ellos mismos solicitaron y que además ellos realizan en medicina legal con los peritos calígrafos. Nosotros estamos listos y confiados en que se nos hará justicia y que soy completamente inocente y eso precisamente es lo que demostrará dicha prueba pericial. En un momento enviaré el escrito presentado por mi defensa a lo del COVID. Yo salgo negativo en la prueba, aunque mi hija sí tiene resultado positivo de COVID. Saludos. Y nos manda aquí la documentación don Rafael Barahona al decir que la reprogramación fue solicitada por el Ministerio Público y no fue a solicitud de su apoderado legal. En otra información, este día las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que de los 4 mil millones de lempiras ofrecidos por el gobierno para que manejaran un programa agrícola, apenas recibieron 75.9 millones, de los que solo ejecutaron 62 millones y los restantes 13.8 millones están en las cuentas del Banco Central. Un total de 75.9 millones de lempiras de los 4 mil millones ofrecidos es la cantidad de dinero que recibió las Fuerzas Armadas para ejecutar el programa de apoyo al desarrollo agrícola. Así lo confirma Adán del CID, oficial que coordina el proyecto. Son 75.9 millones, de los cuales se han ejecutado 63 millones y hay otra parte en el Banco Central de Honduras que están cubriendo proyectos. Un punto muy importante es que este programa es soportado por fondos de fideicomiso y de los fondos de fideicomiso solamente recibimos 33.5 millones. Explicó que les desembolsaron 12.5 millones en el 2019, 15.7 millones en el 2020 y 14.1 millones posteriormente del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Luego les entregaron 33.5 millones de los fondos del fideicomiso para la reducción de la pobreza. Lo anterior suma un total de 75.9 millones de los cuales ejecutaron 62 y 13.8 se encuentran en la cuenta del Banco Central. El dinero fue invertido en pozos, tanques para almacenar agua, sistemas de riego, cosechadoras de granos y capacitaciones, explicó Ronei Hueso, ingeniero agrónomo encargado del proyecto. Justo aquí en Cantarranas tenemos cuatro proyectos de sistemas de riego grandes que andan alrededor de 13 millones de lempiras trabajando y operando con energía solar. Los recursos entregados fueron limitados ya que 75.9 millones de lempiras representan menos del 2% del dinero presupuestado. Trabajaron con 1.189 campesinos de 32 grupos organizados en nueve departamentos del país, quienes ven que han incrementado su producción y ahora cultivan tres ciclos al año al contar con agua y sistemas de riego. Tenemos la posibilidad de sembrar tres veces más y aumentar los ingresos en nuestra familia y estamos muy agradecidos porque somos 24 socios, somos 24 familias que dependemos de los ingresos y el rubro aquí en Itibucá. En cuanto a una perforación de un pozo, donde va a ser una distribución de una red de agua para mejorar todo lo que es la temporada de verano, ya que nosotros quedamos sin agua, entonces vamos a poder cosechar ya en tiempo de verano. Explicaron que el proyecto está previsto para desarrollarlo entre el 2019 y el 2025, pero desconocen si las nuevas autoridades les darán seguimiento para implementar la cría de gallinas, ganado, apicultura y piscicultura, entre otros. Bueno, continuarán las lluvias este jueves al menos en tres departamentos, nos dice César Quintanilla, en el estado del tiempo TN5. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les voy mostrando imágenes impactantes en Belo Horizonte, Brasil. Fuertes tormentas han sacudido a este sector brasileño, dejando árboles tirados en el piso, tendidos eléctricos, techos que volaron y estas fuertes lluvias que se presentan en Brasil y que están castigando diferentes estados se dan en pleno verano. El verano comenzó en Brasil el 21 de diciembre y es cuando está recibiendo el azote de las lluvias, inundaciones por doquier. Y bueno, aparte de estos fenómenos extremos, hay malas noticias. El Banco Mundial prevé que la pandemia frenará la economía mundial durante los dos próximos años. Escuche bien eso. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en el tema del cambio climático, que golpea la economía, golpea la salud y se vienen sin duda alguna conflictos sociales. La parte meteorológica nos está mostrando que un frente frío se disipó al norte de la península de Yucatán. La masa de aire frío quedó aquí sobre el Golfo de México, sin embargo, hay corrientes de bajo nivel que están corriendo y para esta próxima jornada serán esos vientos aún más acelerados del norte sobre nuestro territorio. ¿Cuál será la consecuencia de esos vientos más acelerados con ese sistema de presión de 1.016 milibares? Que tendremos mayor acumulación de humedad a lo largo de todo el litoral Caribe hondureño y como consecuencia, pues tendremos incremento de las lluvias. Es así que casi en todo el litoral Caribe, hablando de Atlántida, Colón, Cortés, departamentos del occidente del país, incluso Lloro, aquí en Francisco Morazán, de la parte central hacia arriba y en sectores de Olancho, esperamos lluvias para horas de la tarde-noche del día jueves. Mientras los acumulados, hasta mañana jueves, pues se están presentando fuertes en el litoral Caribe, entre 31, 25, 10 en el occidente y un poco más discretos aquí en el área central y oriental. Amaneceremos con temperaturas bajas, menores a 15 grados, continúan reportándose para este jueves solo en la madrugada en el occidente del país, áreas del centro y oriente. Y luego se van compensando con el calorcito del día y tendremos temperaturas menores a 25 grados en la mitad del territorio hondureño, aquí donde está pintadito de anaranjado y el resto, en el sur oriente, las temperaturas siempre elevadas, cercanas a los 30 grados. Así estamos para estas próximas horas. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El Estado del Tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Análisis jurídico del COET declara improcedentes, ilegal y abusivo, reforma legislativa, que avala pago de prestaciones a altos funcionarios públicos y advierte a quien la ejecute que cae en responsabilidad civil, administrativa y penal. Escuche que les recetaban a los nacionalistas en el Congreso si recetaban las líneas partidarias. Y nosotros no nos podemos quedar callados porque ese ha sido el problema del Partido Nacional, que hemos sido cobardes y hemos agachado la cabeza porque solo refrigerador nos recetaban. El que se salga de la línea va para la refri, el que se salga de la línea va para el Polo Norte, el que se salga de la línea entonces vivimos bajo un terror. Continúa la pugna por la elección de la presidencia del próximo Congreso Nacional, un reto que pondrá a prueba los consensos y negociaciones para generar credibilidad y gobernabilidad al próximo gobierno. Es muy inteligente. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Roberto Contreras y Omar Menjibar se apapachan, fuman la pipa de la paz y ahora definirán reparto del pastel en la comuna San Pedrana. Recuento de votos del Tribunal de Justicia Electoral deja sin su alcaldía a la actual Edil de San Antonio de Flores en el Paraíso, al ganar el candidato liberal. Salvador Narrala niega influencias para colocar a su esposa Hiroshka Elvir en la directiva del próximo Congreso Nacional. Juez de Jurisdicción Nacional ordena juicio oral y público para el excapitán de las Fuerzas Armadas Santo Orellana y para el alcalde de Talanga Rusbel Avilés. Las negociaciones para fijar el nuevo salario mínimo quedará en manos del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro pues los tiempos no ajustan para los acuerdos.